¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No hay nadie, no está el chico hoy del micro, creo que tenía partidos de fútbol con sus amigos y no ha podido venir, por eso no hay música ni nada. ¿Puedes dar un frío de caballos, tío? Sería la hostia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, tío, ¿por qué perder? No, no se, ¿eh? No, tío. Tampoc han fet tanta... He tenido que esperar. Aquella que ni van ni... No sé, no saben todo. Sí, sí. No han fet tampoc ni malament que perquè me'l guanyin. Això fa gravi, saps? Però bé, també que van amb una inèrcia positiva. Set, crec que això. Sí, no, eh? I clar. I quan se baldufa, te volta bé, te volta bé. Exacto. No, te fallamos un penán, patapim, pa... Però bueno, no es excusa. No, no, no. El futbol no es just. I sobretot un partit. El que es de llarga... El pare es ajusta bé. Jo crec que sempre... El pare en este opuesto. Però... Un partit, tío, tío. T'emprenya. El único que feia el meu colimaldín, el que fa... Jo cinc anys, que no el veí feia empenado. Veu que el Porteca, també. La tura de vent, la tura de vent. No, la tura de vent. Oké. El que es per tu va a la tura de vent. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahí va. Me falta un pat de velocidad, tío, n'hi va. El bon balón, però... Me falta un pobre velocidad, tío, n'hi va. Ojo, guarda que estic davant al centre, de los vitones. Bueno, se li pases perpite. Acorda. No, no se li pases perpite. No es verdad, eh. No es verdad, eh, cara. ¡Vamos! 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 ¿Para un borde? ¿Alerte locadeis? ¿En suca? ¿En suca o no? ¿O también en suca en Karel? ¡Para un borde! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Para un borde! ¡Para un sato! ¡Para un borde! ¡Para un borde! ¡Para un borde! ¡Vamos! 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 Bueno, es una buena falta Pero... Habiendo este portero... Pero bueno... Sí, porque no es muy alto, pero... Sí, porque no es muy alto, pero... ¡En príncipe! ¡En príncipe! ¡En príncipe! ¡En príncipe! ¡Actualmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En ruido! No! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Legra! ¡Audios! ¡A Improvementista! Sí, sí, no ¡Qué bello mal, tío! Se hace muy bien este chico Muy bien ¡Mateo!, ¡Mateo! ¡Vamos, Ciceriño! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ciceriño! 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 Ya nos lo meterán! ¡Ya nos lo meterán! Gracias. ¡Vamos! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Creo que empace hasta aquí... ... ¿Qué es? ¡Adiós te escuche! ¡Ah, Dios te escuche! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Arca! ¡Arca! ¡Ar mechanisms! ¡Ven! ¡Arca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mal! ¡Mala pata! Chorreo 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 ¿Entra Tomás, alguno de ellos? No lo sé, no lo sé. Tomás Sánchez. O Quique. Quique Sánchez. No es Tomás, es Quique. Tomás Sánchez. Sí. Vamos a ver. Un lateral derecho. Vamos a ver, Rosadito. Rosadito hace muy bien. Vamos a ver. 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 Allí es todas los dec лайques. Eso es? ¡Suscríbete al canal! 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 Según mi cámara, 40. Si te das aquí, te sabe el tiempo que lleva grabando. Yo llevo 40. ¿Dónde viene? 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 ¡Dónde viene! ¡Dónde viene! ¡Dónde viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Vamos a gravar bien, Llevo! ¡Sí, José! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voye! ¡Voye! ¡Voye!